Y ya andamos por aquí, son las 8 y media de la mañana y vamos a empezar nuestro video con Missy François que está haciendo mucha tierra por aquí A ver loco, está su piedra, ¡Ataque la piedra! ¡Ataque la piedra! Muy buena onda Missy François, ya desayunamos, nos despertamos temprano hoy, bueno más o menos temprano Y bueno, aquí estamos ya con todos, ya vimos a Missy François, ahora estamos viendo a Kit, aquí muy intenso comiendo pasto ¿Qué pasa Kit? No puedes aplicar tu carita, no puedes aplicar la cara, está muy buena onda Don Kit Abajo del nopal, muy lindo ahí pastando, ¿verdad Kit? Luego por aquí, ¿quién tenemos? Ah, Kit está muy bien ya de su ceja, viene el veterinario, se le exprimió y todo muy bien No se le ve ahí, pero ya está desinfladita, y bueno, a ver Kit, enséñanos tu cara Bueno, pues ahí anda muy ocupado, es el otro ojo, no se le ve Y bueno, luego por acá tenemos a la Pampi Amping, muy bañadita, ya se fue a empanizar ayer, pero no tanto Y entonces pues todavía medio conserva su blancura A ver, enséñanos tu rostro Pampi, bombita, mira, mira bombita Bueno, todos están ahí comiendo pasto, qué divertido video el de hoy Uno ladrando, los otros comiendo pasto, a ver, ahí estás, ahí estás de frente Me estoy comiendo pastito Y luego por acá, chatito Chato, ¿qué pasó, chatito? A ver, enséñanos tu cara ¿Qué haces ahí? ¡Oh, satanumi! Aquí está satanumi Oye, 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 a ver, ya te picaste la cabeza, loco Y bueno, aquí está chatito, un poco, un poco aquí pastando, un poco encerrados Todos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están comiendo todo este pasto? ¿Por qué se quieren pulgar? ¿Ya se picó Kit? Ahí chilló Y ahí está chatito Ahí entre las espinas Muy buena onda, estos locos A Kit no se le quedó clavada la espina A ver, Kit, vamos a verte tu cara Bueno, pues está muy ocupado Don Kit Es nuestro único invitado de hoy Kit, ¿qué pasó, güey? Eso, eso, muy emocionado Don Kit Ya está, ya está empezando a jugar Y bueno, por último tenemos aquí a Bingolingo Vean qué seriedad Qué seriedad de este joven, oiga Sí, ya sé, ya te quieres meter en Omemi Ya sabemos Ya nos vamos a meter Es un día fresco, va a ser un día tranquilo Pero aquí vamos a andar Oigan, ¿y cómo dice? ¿Quién se quieren para adentro? Víganse, locos, échale Vámonos, muy bien, locos No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier